Musica estilo rompe grinding 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 Musica estilo rompe grinding Muy buenas chavales, soy John García, esto es Grinding Radio Y hoy volvemos en Grinding con un viejo formato Vamos a estar hablando con Tinder Crash de los mejores beefs que ha habido en la escena latinoamericana Antes de eso, como siempre, vamos ya con el primer adelanto en exclusiva Porque lo pone en Navaja Y hoy todos los singles van a tener un sonido muy particular, mucho más diferente Así que vamos ya con ello Hola, soy Navaja Estoy muy contenta de escenar con Grinding hoy mi nueva canción Clown Espero que os guste mucho y que la disfrutéis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 me comentaste el tema de que hablásemos del tema de la música latina o bueno, latina porque realmente abarca tanto Sudamérica, Centroamérica partes de Norteamérica porque realmente esa industria está toda muy conglomerada obviamente geográficamente están muy unidos mucho más que en Europa con los americanos yo quería, bueno pues hay muchos bips en la cabeza de uno que cuando empieza a recopilar un poco todo el tema de la música latina te atoras un poco y empiezas a sacar un montón de artistas pero bueno, he querido sacar tres, cuatro, más bien cuatro bips que para mí han sido como lo más lo más picante lo más hijo de puta que se podía decir entonces yo voy a anticipar ya que probablemente sea faltoso con alguno de los artistas que van a salir tomaré partido esto de ser imparcial para mí no me sale yo tengo mis favoritos y tengo mis guerreros con ellos a muerte entonces vamos a intentar tomarlo un poco de manera cronológica porque sí que he elegido tres o cuatro que me han gustado mucho y que de hecho me llamaron la atención ya cuando era pequeño uno de ellos nos tenemos que remontar a dos artistas Arcángel seguramente todo el mundo lo conozca porque realmente ha sido como el padrino de Bad Bunny ha sido el que le ha ido un poco aparte de DJ Lujan él ha sido como el artista que ha ido padrinando a Bad Bunny ha tomado muchísima referencia en estos últimos años pero nos tenemos que echar unos cuantos años atrás a la década de 2010 inicios finales de 2000 y hay otro artista puertorriqueño que es Cosculluela Cosculluela no sé si alguien lo conoce Cosculluela este tío para mí es mi guerrero vale o sea este tengo que decir ya anticipado que es es mi padre con todos con todos es mi padre o sea este tío es mi padre o sea así de claro llega al panorama y lo parte entonces de hecho él va a protagonizar dos de las movidas que hay en esta sección vale la primera de ellas es con Arcángel ellos nacieron como a la par en Puerto Rico empezaron a pegarse los dos muy de golpe nos tenemos que hacer la idea de que la música en Latinoamérica siempre ha sido muy violenta vale o sea ha sido muy enfocada a buscar el artista contra el artista vale siempre se ha buscado se ha buscado que de hecho también se ha buscado de cierta manera con Bad Bunny y Anuel que ahora últimamente ha estado pasando movidas eso está fomentado por los propios sellos y por las propias artistas y los propios grupos que rodean a cada artista si de hecho tuvieron que salir salió Bad Bunny y decir si yo no tengo ningún mal rollo con Anuel dejad de meter beef porque no hay beef es inexistente efectivamente o sea pasó una cosa muy 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 parecida en ese momento pero hace ya unos años y la lo gracioso de toda esta historia lo divertido es que se encuentran en un hotel en Los Ángeles se encuentran Cosculluela y Arcángel vale aquí ya hay 17 fuentes diferentes 17 versiones yo te voy a contar la que yo veo en Youtube todavía hay un vídeo que si acudís ahí y buscáis y ponéis Arcángel versus Cosculluela pelea se ve a Cosculluela que tampoco os penséis que es un metro noventa pero se ve a Arcángel que Arcángel sí que es tamaño Hobbit vale si se ve se los ve gritarse unos en frente del otro y hay una frase de Arcángel que es que jamás me olvidaré en la vida que es la de gritando el enlot pero en los morros a Cosculluela es que yo soy millonario millonario papi y claro pues imagínate rodeados de seguratas era una bomba de relojería a cuestión de minutos empezaron a llover botellas se pegaron los equipos de unos y otros porque realmente lo gracioso de todas estas peleas es que siempre se zurran los seguratas bueno Arcángel le pegó también con un micro al polaco creo que era un otro artista que también estaba pactado eso es otro que también un día podría contar porque se fue en un escenario de un concierto pero que siempre los artistas al final luego son unos pequeños ratas los cabrones y se escapan y va el segurata a pegarse contra su segurata o sea ellos no se manchan entonces ¿cómo desembocó todo esto y cómo acabó? pues acabó un poco agridulce porque sí que es cierto que hubo una temporada después de todo este enfrentamiento que fue peligroso porque estamos hablando de gente que tiene conocimientos de armas o tiene disposición a las armas y que hay licencias allí de armas mucho más que aquí y ya no solo eso sino que en Puerto Rico realmente el tener una licencia de armas no es como tenerla ni siquiera en Estados Unidos o sea estamos hablando de países de Centroamérica que bastante violentos bastante violentos por naturaleza entonces hubo un poco de miedo en cuanto a cómo iba porque eran dos grandes ¿vale? o sea eran dos grandes y de hecho Arcángel luego concedió algunas entrevistas y empezó a decir el chaval que como que él sabía que era consciente de que esto es parte del business ¿vale? lo dejó caer un poco ahí con la movida con tal tuvieron algunos rifirrafes pero la parte bonita de la historia es que a día de hoy son colegas o sea se llevan bien en directos hizo un directo hace no mucho ahora con esto de la cuarentena Cosculluela y dijo que la gente no sabe realmente cómo es la relación con Arcángel a día de hoy y que la gente se sorprendería de lo bien que se llevan y de lo hermanados incluso se han llegado a decir entonces es bastante guay que la verdad que bueno que hayan sabido pasan un poco más de eso ¿vale? esto como dime no digo cuando hablamos encima que últimamente estamos hablando mucho de lo que es la unión en la escena aquí sobre todo y que tenemos que mirar hacia Puerto Rico y copiarlo no es que en Puerto Rico no haya habido beefs ha habido 10.000 y de hecho ahora te lo digo yo los 6 artistas que he cogido de los 3 beefs son todos de Puerto Rico si no son son los mayores exponentes del reggaetón realmente el reggaetón nace en Puerto Rico totalmente lo que pasa que sí que se ha vivido diferente cuando ha habido un beef ha habido un beef y lo que pasa que ha habido beef con respeto que también hablaremos de eso y beefs que luego han terminado en relación de amistad pero el 90% casi sí bueno también han acabado algunos que no se han podido aliviar algunos se han acabado a secas han acabado voy a contar alguno que también ha sido y que de hecho este es o sea este es la joya de la corona este es el que quería meter vale vale si o si vale Coscuyuela volvemos nuestro amo y señor Anuel otro tío que también está bastante pegado vale todo empieza porque Coscuyuela tiene una mujer con la que se separó y tuvo un hijo vale y Anuel aparece en la escena se pega aparece el tío le pillan con armas y como todos sabemos se fue al trullo y empezó a grabar se fue al fin pa'l carajo sí sí y se fue empezó a grabar los temas con el móvil los famosos discos este de Real Hasta la Muerte que se empezó a pegar el tío desde la cárcel vale sí pues la ex mujer de Coscuyuela no sabemos por qué razón yo creo que porque tuvo una discusión con Coscuyuela subió una foto con Anuel cuando este salió de la cárcel uy Dios mío vamos y puso en plan Real Hasta la Muerte en hashtag puso gracias por cuidar de mi bebé algo así en plan uy 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 vamos tengamos en cuenta que no estaba todavía con Karol G o sea esto estamos hablando de que es cuando salió de la cárcel que de hecho si no me equivoco creo que fue en 2000 la foto esta la subieron pues sí esto fue hace como hace un par de años más o menos vale sí estaba mirando exactamente la fecha pero no la tengo vale entonces sube la foto la mujer cuando está Anuel recién salido de la cárcel y Anuel en ese momento estaba haciendo música con una persona que también nos resultara un poco conocida que se llamaba Tekashi Tekashi se hizo un tema el de bebesita el de bebé el del disco el de bebesita ese tema tan 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 fabuloso en la piscina allí los dos sabes ahí buenos buenos en la buenos trulleros ahí y pasaron de las duchas de la cárcel pues a estar con modelos entonces ese vídeo tan chulo generó polémica ¿por qué? y aquí vamos a la parte de donde entra nuestro amigo Coscuyela Coscuyela nos iba a quedar quieto Coscuyela dijo que esto esto estaba esto era para él o sea además se le habían puesto en bandeja como dicen en el fútbol le habían puesto la pelota enfrente del área entonces él llegó y dijo para adelante y subió unos stories en Instagram que empezó a decir que a meterse con Anuel pero claro no le llamó calvo como sería lo más fácil se metió con sus tetas y diréis pero ¿por qué? y es que salió fondoncete de la cárcel o sea es que lo que no sabe la gente ahora está delgado pero que si ha tenido bueno delgado pero que ha tenido está blandito pero que no ha estado pero salió como Gucci Mane cebadito esa época de Gucci Mane salió salió redondito y empezó a decir que si Anuel que empezó a decir que si Anuel doble A se debería llamar doble D por la talla de sus tetas entonces empezó a tirar mierda real hasta la muerte vas armado pero de tetitas bueno en plan se metió al fuego se metió nuestro colega Cojcoyola hasta la cocina y empezó a tirar en Instagram porque hay una cosa muy curiosa muy curiosa que el manejo de redes sociales que han tenido esta gente y estoy ahora fuera de las bromas es alucinante o sea esta peña pilota de redes sociales sabe y sin estudios es gente sin estudios y esto yo me atrevería a decir que tema de americanos han copiado mucho esta estrategia de marketing de utilizar las stories de Instagram de una manera para provocar a sus a sus bueno crear los bips o tal que aquí pensamos en trapezos o en cualquier puto canal de estos memes y pensamos que está inventado desde aquí y no o sea ni puchito ni fernandito ni morad ni ninguno de estos ha generado o sea ha creado estas cosas de utilizar las stories de Instagram realmente ni el pin flaquito pin flaquito te vas a dar el atún loco no no esto ya viene de antes esto viene de mucho antes y de hecho antes de los hinchos que eran he estado buscando a ver si pero lo han borrado ya había una tiraera de jowell y randy grabada en youtube pero que es que es pues como si vas tú al parque con tus colegas te grabas y te grabas tirándole bif a Don Omar pero súper ghincho súper ghincho a lo navajero ya a lo navajero pelea en el barro ¿te acuerdas desde Gómez que empezaba a meterle bif a un chaval que se llamaba Nene Fresco en Barcelona que le empezaba empezaba di que sí a los gitanos no se les llama gitano que vamos a Barcelona y no sé qué pues igual algo así súper gitano tío súper real bueno pues entonces todo esto desembocó en una tiraera y aquí Cosculluela es que es Dios o sea Cosculluela en tiraeras yo os recomiendo que os oigáis en los temas de Santa Cos Santa Cos 2 que Santa Cos 2 es o sea sacó Santa Cos que Santa Cos era una tiraera para Tempo si no me equivoco que era otro rapero en otra movida y sacó Santa Cos 2 Santa Cos es por Santa Claus ¿vale? o sea para acabar la relación y lo saca en Navidad pone un villancico y luego pone su tiraera y su tiraera es una puta borrada o sea es una burrada y Anuel sacó Intocable que Intocable a día de hoy es considerada una de las peores tiraderas en la historia del rap o sea solo rima dos frases y son las del principio o sea yo ya os aviso si la queréis oír son como siete minutos de tema a mí yo aguanto hasta el tres creo que son siete o seis sí que es cierto que son son pues eso es que de hecho mira una de las frases es yo es que además es puro Anuel o sea el léxico es puro Anuel yo mato gente tú no matas gente estás vivo por suerte vamos a matarte y después a enterrarte y Lucifer va a buscarte es que es Anuel tío es como un tema normal de Anuel en verdad claro vale ahora vamos hacia abajo ¿por qué? porque Anuel tocó una serie de temas que no debería y fueron la homofobia porque empezó a llamar a Coscu y el apato y bugarrón que es como bujarrón en su acento y claro la gente no está ya o sea está mucho más sensibilizada acerca de esto porque realmente y a raíz de Bad Bunny que esto es algo que yo siempre le digo que hay que agradecerle es la inclusión de y la expulsión de la homofobia mejor dicho ¿sabes? Anuel es como que sigue siendo en ese sendero y hay mucha gente que salta pero lo peor lo peor 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 que pudo hacer en esa canción es hablar del SIDA y hablar del SIDA relacionándolo con una puertorriqueña que es presentadora de televisión y dijo esta perla sigue clavando patos en la cabina que te va a dar el SIDA como la puerca de Taina y diréis ¿quién es Taina? pues Taina es gravísimo esa mierda que sí es gravísimo escúchame le han caído una demanda de 5 millones de dólares por esa frase ¿en serio? es una perlita el chaval ese día estaba inspirado así que yo animo desde aquí a cualquier rapero español a que consiga tirar en una frase a superarlo una demanda de más de 5 millones de euros yo si lo hago contra Matías Prats por favor a ver a ver quién insulta peor a Matías Prats Arcano si me estás oyendo tú que eres el rey del léxico por favor haz un freestyle sobre el SIDA a ver si conseguimos que superen los 5 millones joder qué dureza chaval la verdad que se salió entonces yo no sabía nada de esto esto fue una perla o sea de hecho estuvo a punto de irse a la mierda la carrera de Anuel por toda esta movida o sea a nosotros nos llegó el tema de Bebesita porque fue como lo más bestia pero realmente aquí hubo un buen punto de inflexión y Arcángel perdóname Icos Cuyuela llegó a a ganar este beef obviamente de goleada tiradera se lo pusieron muy fácil se lo pusieron muy fácil solo faltaba que saliese de prisión tirase ese beef y dices venga Anuel y ahora devuelta a prisión otra vez porque has liado venga ahora graciosete ahora no tiene 5 millones pues venga vale real hasta la muerte oíste cabrón así que y bueno y ahora quería contaros dos beefs que son más modernos que estos van a ser mucho más cortitos porque estos la verdad que son graciosos a mí me hizo mucha gracia el primero y es el que tuvo Duki que Duki obviamente todo lo conoce yo no lo considero reggaetonero pero como vive en latinoamerica lo tuve que meter trap latino vamos sí sí lo tuve que meter y es Duki contra Javier Ayul y Yao Cabrera que no son músicos son dos youtubers vale o sea son dos youtubers que a mí sinceramente es que no es que me den sida es que me quedo como la puerca de taína sabes o sea si no tengo escúchame si esto me llega a caer una denuncia de 5 millones Grelly se desentiende no quiere saber nada de esto vale a ver la movida de este beef fue que algo que pasó y que comentamos en un programa de grinding hace mucho tiempo bueno que lo estuvisteis hablando de cuando hablabais de la cultura latinoamericana que había una obsedio unión y una hermandad que eso sí que era una envidia que podíamos exportar bueno importar más bien mejor dicho en España el tema de comunidad de artistas más allá del High Hop 4 elementos y estas gilipolleces de mochilero en plan el hablar como una comunidad yo también me puedo llevar bien pero sí una sensación de vamos todos para adelante y vamos todos a tirar del carro claro y en Argentina pasó esto como obviamente fue uno de los ejemplos y yo creo que es el ejemplo más válido de toda esta comunidad y sacaron una canción que creo que se llamaba Tumbando el Club si no me equivoco ahora mismo la comunidad argentina sacó un tema que era Tumbando el Club Remix que salen pues los máximos exponentes Duki Neopistea Elkea bueno pues toda la gente de bueno un montón de artistas de Argentina que yo tampoco consumo mucho pero sí que son joder son gente que tiene unos números de la hostia ¿vale? y sacan ese tema y salieron estos dos personajillos porque no tienen otro nombre a mí es que estos tíos a mí los youtubers piscineros o sea los ponía a hacer autopistas en Corea del Norte subieron un tema por es que subieron un tema tío por los putos números o sea por el hecho de querer estar en la polémica o sea ellos tíos no tenían ningún problema personal con esta gente no tenían ningún mal rollo no tenían o sea tío tu business es como si a ti te tira beef el frutero porque tienes un podcast ¿qué coño me da? ¿sabes? pues suba la polla pues sacaron un tema bueno sacaron un tema pues esto como cuando hicieron el Roar Yourself los youtubers que se ponían a rapear y parecía la clase de música tío como en tercero de la ESO cuando te decían haz un rap no cabrón déjame tranquilo acaso te digo que te hago una cumbia no pues coño respeta es que tío se me pone nervioso eso así hemos acabado como hemos acabado con Arkana y con su puta madre efectivamente pues sacaron un tema que se embaban los jefes de youtube o sea más Chris no puede dar ese tema pues sacaron un tema en plan pues eso cogieron a cuatro chavalas que las chavalas yo no me quiero meter en esto pero seguro 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 que a las chavalas las tuvieron que prometer el oro del moro y luego cero como funciona todo este puto panorama y los chavales sacaron un tema que eran los jefes de youtube que bueno pues salen ahí en plan tirando mierda y por otra parte este señorito el Yao Cabrera empezó a tirar mierda a Duki pero personalmente y Javier Ayul Javier Ayul este que tiraron empezaron a hablar de Duki de que si era un mal ejemplo para los jóvenes argentinos de que si pues el típico discurso como ahora está de moda decir boomer que a mi no me gusta un poco mucho decirlo pero el típico discurso este de padre es que el rap es que el rap pero hijo de puta si tú estás enganchando a los chavales a jugar y a ludar y a dejarse dinero en skins del fornite o sea le estás diciendo que tú que estás diciendo a un niño de 8 años que se ponga a jugar al fornite y se deje 200 euros en un pico de madera y tú estás metiéndote con Duki o sea de verdad hermano o sea pero bueno y se tiraron con él y lo más grave le empezaron a acusar de maltrato a parejas empezaron a hablar de cosas un poco más turbias ya que ojo pueden ser verdad yo no estoy con Duki yo no aquí sí que no no me quiero mojar porque no lo sé no estoy con esa persona todo el día ni le conozco personalmente y pueden ser verdad o no pero yo creo que tampoco es la forma ni el momento ni la manera de hacerlo ¿vale? tienes que ser un poco más elegante y yo creo que recurrir a esos temas o bien lo haces de la manera así que le denuncias porque eres una de las personas afectadas o te callas y pasas y le tiras mierda como le puedes tirar a un artista pues ja ja jiji reírte de sus tetas claro como todo o sea si es algo tan grave o tienes pruebas y actúas bien o no sé es mejor no meterse porque no va a jugar a tu favor nunca o vas a volver personal algo que no lo es claro realmente aquí ya tocas algo que no me a mí no me gusta o sea realmente y que involucras a otras personas que no tienen nada que ver claro también es eso o sea eso partiendo la base con el bif ni con la música vamos involucra a esa gente que no tiene nada que ver entonces en esta parte salió ya Duki y Duki ya se lincharon las pelotas y con razón salió pero claro salió en plan argentino salió como se dice un barra brava salió barra brava salió en plan como la 12 de boca ¿sabes? salió a fuego entonces ¿qué pasó? que Javier Ayul se pasó de listo y puso en una historia de Instagram estoy en bueno donde estoy en Buenos Aires estoy en esta calle en este apartamento y llegó Duki el solo y dijo una de las frases que más me gustan de él baja guacho baja que te voy a cagar a trompadas oh Dios qué frase hostia qué fantasía gracias Cervantes por enseñar el español gracias misioneros por enseñar en Argentina el español esto es una perla yo lo metí en la RAE o sea que por favor que le den por culo al diccionario de la RAE baja guacho baja o sea es que eso es una frase que he utilizado mil veces luego sí 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 pues se graba en YouTube bueno grabó en Instagram perdón y está en YouTube el vídeo y sale baja guacho baja que te voy a cagar que no sé qué que me hace salir del cumpleaños de mi madre y me doy cuenta que estás a dos cuadras de aquí cuando me he enterado he venido corriendo estoy yo solo te grabo en el apartamento claro el tío en la puerta y que quería que bajara Javier Ayul pues no bajó y claro el otro ya empezó a crecerse que te voy a dar así un bofetón que no sé qué qué tal y ahí quedó un poco la historia ¿sabes? realmente ¿sabes? en vez de un coche amarillo voy a ir a la casa de Javier Ayul el Yao Cabrera también creo que cobró por otro rapero argentino una movida que hubo allí que le bajaron del coche y le dieron de hostias un rapero llegó le hizo una encerrona no sé dicen que estaba pactado pero los puñetazos se los llevó y yo por mí yo por mí hostias comió perfecto hostias comió yo por mí que cobro un poquito ¿vale? por mí que cobro un poquito porque he intentado investigar el canal de este señor y me ha dado escalofríos y bueno si no me paso de tiempo no sé si me he pasado mucho dale dale tú habla ilústranos pues me gustaría finalizar con uno de los últimos el último vídeo el cuarto ¿vale? que es Bad Bunny con DJ Luyan hostia eso sí curioso Bad Bunny no voy a no mencionar quién es porque si no sabes quién es y estás oyendo Grady tienes un problema bastante serio o sea pero bastante serio o sea no sé dónde has vivido en los últimos 20 años no a ver hostia Bad Bunny de los 90 los últimos dos años venga vamos a ponerlo sí sí eso sí eso sí bueno vamos ahora en serio entonces Bad Bunny es quien es el artista que es ahora mismo consolidado pero no siempre es verdad que no hace mucho tiempo no era nadie realmente en la industria y DJ Luyan es una persona que en las sombras sí que ha sido muy importante estamos hablando de que ha sido un productor muy bestia para Arcángel para un montón de rap para muchos sigue siendo todo Mambo Kings es los dioses productores a nivel internacional de Latinoamérica Mambo Kings que es el sello luego de Hear This Music que es donde bueno pues de donde nació Bad Bunny realmente o sea Bad Bunny nace del talento del cazatalentos pero mejor dicho de DJ Luyan que descubre a Bad Bunny y es el que quiere promocionar su carrera entonces cuando empieza Bad Bunny pues eso a mediados de esta década empieza a sacar sus temas empieza a sacar el de con Arcángel a ver el tema de tú no vives así yo para mí fue el primer tema que oí de Bad Bunny de hecho me lo enseñó uno de mis mejores amigos que me llegó y me dijo tío el Bad Bunny este le mete guarrísimo y yo ya verás otro latino aquí que me está comiendo la oreja ya verás pues no al final y es cierto y esto es no voy a utilizar la carta del ventajismo yo a mi Bad Bunny no me gustaba al principio no me molaba hasta que empezó a sacar temas un poco más fuera del reggaeton y ya cuando sacó el disco a mi me ganó o sea el de por siempre a mi ese tema el disco es una locura yo lo sigo quemando pero una locura yo lo sigo quemando a día de hoy encima es Tristón que me gusta a mí es Tristón pura fantasía es bastante sí bohemio entonces él empezó de hecho vamos a hablar de ese disco porque toda esta movida viene un poco relacionada cronológicamente él empieza a sacar los temas y saca tú no vives así entonces él empieza a sacar ese tema con Arcángel empieza a oírse Hear This Music en todo el mundo o sea empiezan a oír esas palabras Hear This Music Bad Bunny DJ Luyan Mambo Kings que lo repiten como si fuera un mantra cada canción al final y al inicio como si yo que sé que eso es que me encantaría me encantaría analizar por qué los reggaetoneros tienen que decir esas frases tanto al principio como al final tío o sea la fecha el nombre yo lo entiendo sonará chiste cutre de reggaeton que todo el mundo se mete con eso pero de verdad tío por qué lo hacen o sea me encantaría que a mí me llegara un reggaetonero y me explicara tío lo hacemos pero no un reggaetonero de ahora porque diga no es que lo hace Don Omar o lo hace Tego Caldero no 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 me encantaría hablar con Don Omar o con Tego Caldero o con Day Yang y decirle tronco por qué dices esto que has pagado el beat entero y no lo puedes llenar o qué pasa tío a mí me fliparía eso imagínate Aerosmith antes de empezar un tema que empezase Rick Rubin 1998 claro tío hostia señora polla tío pues la verdad que bueno entonces empezaron a avanzar la carrera de estos señores empezaron a crecer exponencialmente DJ Luyan empezó a sonar fuera del público de Latinoamérica obviamente si no se escucha cualquier persona de Latinoamérica va a conocer a DJ Luyan y poco le voy a poder explicar sobre él pero en Europa en España que es donde nos donde nos rodea este contexto pues no lo conocíamos realmente sabíamos que era un productor o que era un cazatalentos o que era una persona tipo pues como como DJ Khaled es que realmente para mí el semejante a DJ Luyan es DJ Khaled o sea quizá DJ Luyan sí que ha producido pero bueno DJ Khaled también había producido mucho antes y era DJ ganó campeonatos de DJ de Tone Tablets bueno de freestyle de DJs y realmente es un poco el parecido igual son cazatalentos son gente que saca talentos son gente que quería sacar y a Bad Bunny le cortan y no le dejan sacar su disco cuando él deja Herdes Music de repente lo deja corta y abandona la relación con DJ Luyan y todo el mundo se queda muy rayado y él saca Rimas Entertainment que es el sello por el cual ha sacado tanto el de es por siempre como el de el de yo hago lo que me da la gana el disco este con las siglas lo saca por Rimas que es el sello suyo y lo ha sacado y obviamente pasta tiene para sacar un sello él entonces que pasa porque la gente se queda tan rayada y él hace unas declaraciones en un directo en Instagram y le preguntan esto fue como en Navidad desde hace dos o tres años cuando sacó el de por siempre hace dos años sacó en Nochebuena o dos días antes de Nochebuena de hace dos años sacó por siempre que era en Navidad bueno pues justo justo cuando sale ese disco hace un directo en Instagram como para promocionarlo y deja que le hagan preguntas y en una de esas preguntas le dicen que cuál es la relación con DJ Luyan porque no aparece en Herdes Music porque tal y él dice literalmente que no le dejaron sacar el disco que no le dejaban que ellos vivían de su talento que él se había producido esos temas y que él había tanto producido como escrito como grabado y como bueno masterizado pero sí que había puesto su voz coño él es el artista entonces él no necesitaba ni un ghostwriter ni un ghost producer ni necesitaba nada más que un técnico de sonido y el estudio y ya está para editar el audio para mejorarlo y listo y que se había dado cuenta de que estaban viviendo a costa suya y en cierta parte tienen razón porque realmente Luyan coño los números que ha alcanzado con Bad Bunny dudo que los vuelva a alcanzar a día de hoy si no encuentro un artista que sea así de potente y no ya solo eso sino que Bad Bunny ha demostrado que yéndose en solitario podía seguir haciendo lo que estaba haciendo perfectamente es que joder cuando estaba Bad Bunny haciendo temas con Arcángel y con esta gente todo el mundo le criticaba y decía es que siempre son featurings es que todos son featurings y que si no es un featuring con Dai Yang que es un featuring con Arcángel si no lo es con Osuna si no lo es con no sé quién si no con Menganito con Farruko entonces decían coño porque no saca temas y llega Bad Bunny y a mí me sorprendió que de repente ve el disco canciones solo digo es que ole claro totalmente ole ni una colabo en Por Siempre o yo hago lo que me da la gana así que ha colaborado más pero ese disco fue exclusivamente para demostrar que él individualmente era capaz de hacer todo esto claro entonces bueno la verdad que a mí chapó chapó y yo creo que tomó la decisión correcta y el beef que luego obviamente DJ Lujan contestó y bueno a mí aquí ya DJ Lujan tampoco es que sea muy 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 yo no soy muy fan de DJ Lujan la verdad no me cae muy bien además es que no sé tiene como cara de tonto que le daría un bofetón por eso no eres fan porque tiene cara de tonto simplemente tiene cara tiene cara como de macarra tonto tío como el de que al final te pilló es que te voy a pillar con la moto al final entonces bueno realmente ahora ahora fuera de broma llega el tío y dice que que claro que esto de que ahora Bad Bunny se ha hecho solo que es una herencia suya y que el tema de Mia con Drake que es toda esa gestión la había hecho DJ Lujan que a qué coño él tenía que sacar su disco la canción que había trabajo de DJ Lujan detrás y ahí va la movida y llegó Bad Bunny y le dijo le dejó un visto le clavó el visto y le dijo venga a tomar por culo que yo voy a seguir haciendo dinero anda que tener por culo calvo y así hostia que curioso así que a día de hoy la relación por eso hablábamos antes de Kai Beavs a día de hoy ni DJ Lujan ni Bad Bunny están reconciliados ni tiene pinta de que vayan a ello claro pero es muy reciente también dale años porque a saber como por la bueno a ver no tiene por qué hay beefs que ahí se quedan claro claro a ver por la orientación que tienen estas carreras por la propulsión que tiene Bad Bunny realmente le va a clavar el visto a DJ Lujan muchísimos años eterno o sea es la mayor victoria muchísimos años empresarialmente es como ahora intentes luchar contra Jaycee el tío que al principio le dejó yo que sé cualquier tipo cosas así sabes yo creo que la propulsión aunque no vaya a alcanzar siempre los mismos números Bad Bunny y la carrera obviamente llega a un momento en el que llegará a tancarse o caer pero le quedan años en mi opinión y bueno que bueno hostia muy curioso muy curioso os he traído una retaila bien buena de bips muy bien antes de seguir con mi parte vamos a escuchar algunos audios porque preguntaba artistas como la Eterna a ver cuál han sido para ellos también el bif favorito de Latinoamérica a ver con qué bifs han quedado ey qué pasa si la Eterna y a ver os cuento para mí el mejor bif así latino que ha habido ha sido el Elmairi con Farruko en realidad me gusta porque los dos hicieron una tirara súper buena de hecho en la de Farruko utiliza el tema del beat de Panda que fue como la primera canción así que se pegó a nivel mundial de Elmairi y le tiró bastante bien con ese beat y bueno le tiró con varios beats de la canción y es buenísimo me gusta mucho el bif porque lo hacen como súper personal hablan un montón de su vida personal se sacan hasta las cirugías plásticas que se ha hecho cada uno y la suena en el tema Elmairi habla del sello musical de Farruko de Carbon Fire Music y habla de la Riover le tira a la Riover le llama Periquero le tira a Alexio menciona a toda la gente que trabaja con ellos y le escribe las canciones como que no son rappers de verdad o sea el bif está buenísimo porque tendrás como de toda la vida y de todo lo que está pasando con ellos lo que pasa también es que en una época en la que Elmairi no se medicaba porque estaba como un poquillo tiene problemas y en esa época no se medicaba nada y la ha liado un montón también Farruko le mandó a pegar y luego Elmairi subió un vídeo diciendo que la habían pegado no sé o sea fue un shock total si os escucháis las dos tiraderas que tienen del uno al otro la verdad es que son muy guays así que os las recomiendo saludos mi gente de Grindin te habla aquí Favelas y voy a hablar un poquito de cuál es mi bif o tiradera favorita en el género urbano oye de los bif así que más yo me he disfrutado primero sería la de Arcángel y Polaco ¿no? que recuerdo cuando yo estaba en la escuela en la high estaba Arcángel saliendo estaba bien pegado ya sonaba en todas las motoritas en la calle en todas las discotecas pero todavía no era ese ícono de la música urbana que hoy en día está Arcángel en la República Dominicana y le preguntan qué piensa de Polaco y dice que Polaco pues que sí que es que es un buen artista un buen colega pero que tampoco está en su liga entonces se filtró ese audio y todo el mundo como que wow Arcángel faltando el respeto a Polaco y Polaco pues en verdad estaba alejado de la música ese tiempo ya o sea no estaba retirado que él no está retirado pero no estaba sacando música y cuando Polaco sacó la tiradera wow qué tiradera Dios mío yo recuerdo todo el mundo ah volvió Polaco volvió Polaco volvió Polaco y después de la tiradera Arcángel sacó la de él que es Feliz Navidad 2 o 3 no recuerdo pero uff de mis tiraderas favoritas y me encantó este beef porque se tiran diciendo cosas reales entiendes no es hablando mal del otro con cosas inventadas no este beef estuvo para mí durísimo después de eso también Guerrero con Franco no recuerdo si fue después o antes pero eso también me gustó pero definitivamente la favorita favorita es Arcángel beso un polaco y las pistas que usaron también para grabar las tiraderas de mis favoritas después de escuchar estos audios y antes de seguir vamos a escuchar el segundo estreno en exclusiva hola me llamo Megan Mercury soy un artista queer de Madrid y nada este single que vamos a estrenar en exclusiva en grinding se llama 5 en punto espero que os guste y un saludo a todo el mundo it's mega de exclusive music yo dilatoso frío que quiero las cosas claras y el chocolate peso da miña a la gata dilatoso feca que salga a mi de la cara negocio pendiente a mi no me engaña si tú es uno rata muy nada calaña y tú con mi flaca no fuimos en tren en la discoteca tomo baje de pilipe la bailamos bien bien a ti no dependen quiere este blanco que se acerca a hablar me gusta el drama dice que es mi fren le hago escas y soy blackface buena cloaca es un romperio crezarte vacío y a chuparte el bote a mi tos opio no me conocen no quiero que su puta nada me rotellan que estoy muy joven los pepas o estroche venga que no bote no sales a flote la próxima vez te rayamos el coche los vampiros salen de cata hasta noche ambientos de sangre lupuria de roche destruyen su vida malito tenser no quiero saber nada más de mierda maricas blancas me quieren cobre que están todo el día pensando en el flex no voy a caer no voy a correr son las 5 en punto seguimos el T marihuana y café para calmar el estrés a ti te gusta lamer mi espalda de rebe si llamarme nene y meterme el pene a coger el strap y reventarme por detrás no te vayas a confiar que no me voy a enamorar aunque no sea la verdad no te lo voy a confesar si te metes conmigo te voy a arrastrar y si sola no puedo mi nega albara no queremos chicos como Pablo Alboral la monorma de mierda de me cacaba no nos van a parar les voy a hacer chillar les voy a hacer rabia si no puedes peinar los negros reales en Madrid están tenemos cultura talento en plan haciendo chanchullos ganamos el pan atento a mil locos de velocidad it's vegan exclusive music make some noise make some noise make some noise hey ruidos para este chico yeah 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 tanto filtrapa me deja lo frío prefiero estar activa con lo mío no nos pueden achantar soy traiga con los del río este es nuestro lugar nega mala ni la querida stop hay el cuchito que quería bajar arrancarme el club fui la mala mujer te quiten la plata el orgullo la casa al poder heridas con rollas de gel nadie te va a socorrer me subestinabas payaso y ya bailarás estás a mis pies que tiempo no tengo dinero y me axila huele a botitas de Chanel retírate y prueba con otro conmigo no vas a poder este será tu final te pasa por mi ser real mira tus colegas que ya son muy fuertes están brillando el té dime que es lo que dime que es lo que son las cinco en punto y seguimos el té dime que es lo que dime que es lo que son las cinco y cuarto y se están brillando el té pues yo traigo tres beef también y son todos lo curioso es que son todos de Puerto Rico ya te digo todos artistas de Puerto Rico yo lo que he hecho es como te has venido tú un poco más a lo reciente yo he decidido ir a los inicios del reggaetón y demás el primero de todos precisamente Tego Calderón contra Héctor el Fader porque joder todos sabemos quién es Tego Calderón todos sabemos quién es Héctor el Fader y que precisamente son los dos papas del puto reggaetón del rap latino sabes cómo acabó sabes cómo acabó Tego Calderón tú sabes la historia de Tego Calderón que ha acabado siendo un predicador anglicano porque se le apareció Dios increíble esa historia además tiene una peli una peli una serie producida allí por él que se le aparece en plan súper ginchos le aparece Dios con una luz divina la hostia yo se lo recomiendo a quien le guste el cine cutre serie B no serie D increíble más sí Dios de Dios totalmente pues Tego que es de San Juan ha tenido también eso bronca con Lito con Polaco que mencionábamos antes con todo el mundo y fue un bif que de hecho pasó algo desapercibido pero realmente con los años ha ido como ha envejecido muy bien sobre todo por dos cosas la primera porque se juntó a dos de los artistas más reconocidos y más talentosos más tochos de todo Latinoamérica de Puerto Rico ya te digo a los dos papás era como ver pegarse a Vegetta y a Goku sabes en plan de claro y Tego encima venía de de cargarse a los más tochos de la escena porque había tenido beef con todo Dios y venía de dar uno tras otro uno tras otro hasta que se presenta Héctor el Father y todo empezó por una una barra solo una frase que tiró Héctor de vamos a meternos en la raya que empieza a insultar a Tego diciendo mono feo no hables tanta lata o voy a hacerte un face por la culata ya está valió eso solo con eso ya fue en plan de sí espérate pasó poco tiempo y Héctor antes de que vio que se estaba calentando mucho la cosa pero dijo yo voy a seguir y vino con la frase que ha cambiado todo el nuevo reggaetón para toda la vida que es tú no metes cabra Sara Bambiche que es la que ha cogido Bad Bunny la ha reinventado cuatro veces se la ha pegado a todo el mundo tenía todo el mundo buscando que Sara Bambiche en un diccionario que meter cabra se engaña realmente y Sara Bambiche es decir rápido son of the bitches eso es en plan hijos de puta eso es en plan de tú no engañas a nadie hijo de puta ¿sabes? y es como ya beef sin filtro pelea navajera en el barro en plan de como todo el mundo sabe eso Teo Calderón le devolvió con una tiraera que era puro rap en plan de noventero latino que empezaba a hablar de la mafia estadounidense porque empezaba a decir tú eres Sammy De Bull no John Gory por las Héctor Caro antes Héctor llevaba este rollo de soy un mafioso no es que no sé cuánto y de hecho para responder a lo de tú no metes cabras a la Bambiche porque ya se había empezado a hacer famosa la frase como tal cogió y como venía de tener beef con todos los raperos anteriores respondió simplemente diciendo háblame en la cara como más el Nietzsche nosotros somos los Aramambiche y es como tío es que escúchame es que vallados has elegido vallados claro tío y era en plan de todo acusaciones de que copiaban pero fue una guerra en plan bonita por decirlo de alguna forma sabes de bien tirada joder y luego eso Bad Bunny el segundo single en solitario toda la carrera Bad Bunny cogía la frase esa y vamos fue resucitar al reggaetón antiguo de buenas a primeras sí totalmente ahora mismo hay como una bueno ahora mismo no hace ya un par de años que el reggaetón antiguo como que ha vuelto otra vez a resurgir las figuras más antiguas que ha dejado ha sido como como volver a reivindicar lo que era el reggaetón antiguo tal como todas las modas vuelven y como todo vuelve y todo se recicla realmente un poco es esto y a mí a mí es que esas dos es que además has elegido unos pichos tío Tego Calderón son los papás los papás un beef algo más reciente también que se queda en Puerto Rico en Ponce y en San Juan Tempo y Residente es como Tempo ha tenido beef literalmente con todos y cada uno de los artistas o sea con Lito y Polaco con Cuscuyola tuvo con Daddy Yankee tuvo con Don Omar tuvo o sea Tempo la ha tirado es famoso de hecho por tirar a todo el mundo literalmente y qué pasa que Residente ha sido famoso también por tirar a el reggaetón no a los artistas del reggaetón sino al reggaetón sí sí es un yo contra el mundo es increíble es tal cual Residente fue o sea de hecho todo empezó en la conferencia del billboard de la música latina que estaba Residente sentado y alguien decidió hacerle una pregunta a Residente y no sé qué se le cruzó con la cabeza que empezó a comparar la industria actual con fast food en plan de que todo dijo como que todo era muy 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 fácil y que si a él le dabas 30 minutos él te preparaba un hit de reggaetón y que estaba sonando en la radio ya para toda la vida y que era súper fácil que era una basura qué pasó pues que lógicamente todos los artistas de reggaetón dijeron ¿cómo? pum vale empezaron a atacar y estuvo guay porque se empezó a vivir eso que Residente venía de calle 13 que era más rap el puerto rico más pobre de todos tan los que pero todos se manifestaron a lo moderno en plan de todos empezaron a grabar vídeos tanto en stories como en facebook el DJ Nelson Nicky Jam Ozuna J Balvin Rafi Pina Plan B estaban por ahí claro que ellos decían joder los artistas que están haciendo esta música somos nosotros y están diciendo que estamos haciendo mierda de música y que realmente no o nosotros creemos que no sabes y fue en plan de que Residente se echó todo el reggaetón en contra de él ya hay dos dos biffs que uno es el de calle sin salida de tempo es increíble es increíble y no crees y una pregunta ¿no crees que realmente tiene razón? ahora te pregunto y a ti artículo de opinión a John ¿tú crees que realmente tiene razón? Tempo o Residente Residente sí a ver ¿sabes qué pasa? que yo solo veo como que tiene razón porque estaban saliendo muchos artistas de como estaba en auge el trap latino por decirlo así es que no era ni reggaetón casi él aprovechó que todos estaban haciendo trap latino para criticar lo que pasa es que yo creo que se equivocó en las palabras porque él lo que quería criticar era que los reggaetoneros de antes estaban aprovechando para meterse en el trap latino para hacerse famosos y lógicamente los que se habían quedado haciendo reggaetón estaban haciendo un reggaetón pues sin sentido pues yo sí creo yo sí creo que tiene razón sí sí o sea yo creo que tiene razón lo que pasa es que se equivocó un poco a la forma de expresarlo porque él fue como contra el reggaetón y yo no creo que estuviese atacando a Don Omar ni a Daddy Yankee yo creo que estaba criticando pues a J Balvin a Ozuna y hasta gente nueva ¿tú crees que se mete también con Bad Bunny? es la pregunta uff hostia eh no sé es que Bad Bunny no mojó yo creo ahí eh hombre no es que lo que me mola de ese tío es que es elegante y no se mete porque no le hace falta no le hace falta a ese tío meterse en un suda suda él dice ¿pa qué? si me he quitado ya el tonto este del DJ Luyan de una puta vez ya que el pesado este pues yo ya soy feliz pero sí que es cierto que me hubiera encantado y me encantaría ver una tiraera de Residente contra Bad Bunny yo esto tío o sea sería como pero son muy amigos ahora mira no 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 son colegas son colegas son colegas pero tío me molaría aunque fuera pactado me fliparía claro Residente de hecho bueno eso Residente el tema que tiró para responder fue mis disculpas de un tema de ocho minutos que habla por sí solo también en plan de ahí tienes para que disfrutes te lo pones cuando te aburras un día totalmente que por cierto así como curiosidad Tempo dijo porque Tempo es muy buen leiricista o sea es muy bueno escribiendo es muy muy bueno lo que pasa que aquí sí que Residente yo creo que le comió bastante la tostada pero Tempo lo único que salió a decir fue decir solo ha aguantado tres minutos de tema en plan de es muy pesado esto y es como vale tío me hace gracia en plan de no has ganado pero hace gracia por lo menos esa mierda te lo has currado un cuatro y medio y venga se nota que atras porza último beef también de los papás más traídos para aquí Don Omar y Daddy Yankee y esto lo quiero explicar bien porque la gente dirá ¿cómo van a tener beef esos dos? esto es lo que quiero explicar porque es un beef súper diferente y es lo que yo quería explicar desde el principio es el beef más particular de la historia son las dos figuras de las que más se habla en Latinoamérica y del reggaetón y todo son los dos bandos tío o tú eras de Don Omar o tú eras de Yankee y eran plan de me gusta más esto me gusta más el otro pero es esto lo que hay ¿sabes? Barça-Madrid tío vale la historia comenzó cuando colaboraron juntos en Gataganster en 2003 y desde entonces se iban intercalando los ataques y las colaboraciones porque Daddy Yankee empezó a aparecer con Mírame que en Mírame decía ronca ronca y te patega yo volo que el ronca era el tema le estaba respondiendo en plan de con su mismo puto tema para insultarle pero entonces eso Don Omar vuelve responde con yo no me dejo y le empieza a amenazar empieza a decir como que Yankee había empezado una guerra que luego se había achantado o sea le estaba llamando como que se había cagado un cagado tío y se mofaba de que precisamente eso él utilizaba mucha jerga para parecer más de la calle y le responde diciendo y como a ti te gusta que yo te hable en otro lenguaje si te lambé te jodé el fuselaje me colté el viaje y ya tu combo que se relajen pues el Royal Rumble va a ser tan salvaje hostias tú querías cangrinaje toma cangrinaje y es como a ver a ver a ver sí bueno a ver el léxico luego de esta peña como lo distorsiona o sea es increíble y como a ti te gusta que yo te hable en otro lenguaje si te lambé te jodé el fuselaje mejor deje el viaje y a tu combo que se relaje o el Royal Rumble va a estar salvaje tú querías cangrinaje toma cangrinaje es que me goza por eso porque es que a ver tú realmente no quieres un beef tú lo que quieres es que te hable feo como se habla en la calle para que te quedes tranquilo ¿no? pues toma frasote entonces guau tío la verdad que y encima eso hablaban del Royal Rumble que es el mítico el star hit en el que participaron los dos junto a otras diez personas los los solestas son las canciones estas que reunían a los diez mejores del momento ocho artistas nueve si como el XXL freshman algo así para que la gente que oye trap ahora que se haga una idea que es como cuando salen los rookies del año en XXL que les meten un tema pues para que la gente un poco usara la idea pues era un poco eso eso es totalmente pues ¿qué pasó? que luego empezaron a colaborar de nuevo pero fue todo muy de la noche a la mañana y en 2016 fue el momento clave porque no sé si la gente se acordará pero compartieron tour o sea se fueron juntos de gira internacional con el Kingdom Tour y salían juntos al escenario y de hecho antes de empezar los shows se hacían un freestyle en plan de una tiraera improvisándose y sacaron un álbum juntos y un show de televisión juntos o sea que fue el mayor puto negocio de la música latina de la historia y de hecho en el programa en una entrevista les preguntaron pero oye no teníais beef o no os llevabais bien o ¿qué pasa? porque estamos perdidos ¿sabes? y ellos respondieron mira realmente nos estresamos mucho mutuamente nos puteamos mucho no encajamos o sea somos el día y la noche y nos llevamos mal pero ¿es nuestra forma de hacer dinero? yo sé que él es un artistazo de la hostia él sabe que es un artistazo de la hostia y si tenemos beef tenemos beef y si tenemos que colaborar juntos porque somos los mejores lo hacemos y hacemos dinero tío claro de hacer de tripas corazón realmente claro es un poco lo que podría haber pasado antes del respeto claro no es lo que podría haber pasado por ejemplo era con Jaycee y Kanye West que justo estuvisteis comentando el tema de una amistad que se rompió y que ahora mismo si ellos volvieran bueno ahora han bajado un poco la gente atenta a ellos pero si en el momento álgido de justo de la bronca de ellos se meten en un bus los dos de gira por Estados Unidos hubiese sido una locura pero una locura es algo así realmente o sea es esclavolarlo al mundo del reggaetón son gente que ojo coño que son tono marina de Yankee que no estamos hablando de tu colega hay que sacarte más en SoundCloud claro es que y ahora y que la gente se haga esa imagen tío porque así hace cuatro años como quien dice pero ahora bueno ahora sí son amigos se les ve junto en redes y tal pero hace cuatro años tú podías ir a un concierto ver a Don Omar y a Daddy Yankee insultándose trabajar juntos sobre un escenario cantar juntos y luego aquí Paz y después Gloria y no se llevaban pero era su trabajo no no y es como hostia tú y están haciendo negocio con ellos sabes imagínate a Puchito hostia te imaginas a Puchito y Fernando tío en un autobús es que imagínate eso imagínate que ahora se empiezan a tirar beef en plan o sea siguen el beef de aquellas y que luego empiezan una gira en la que tú vas y están los dos en el mismo escenario dándose un show es como pua porque van a ir los fans de uno y de otro tío Fernandito escúchame sé que estás oyendo grinding entre tú y yo tío te monto escúchame a mí si me das dos entradas para el show de Madrid deberías coger al Morad metedos los dos en un autobús con 40 kilos de perico y recorreros desde Benalmádena hasta Ferrol ojalá tú suben Benavente por favor o sea tío sería increíble esto actuando en los mejores bares de carretera yo te entiendo la gira estamos fijando el nuevo sueño grinding primero es el que Arcano un programa de Arcano que te dijo el día que pase se acaba grinding pero uff es que me gusta mucho esto el kingdom tour spanish kingdom tour claro claro y Puchito vendiendo camisas en la tienda del store del store de Merchant joder que duro pues nada esto ha sido todo en verdad nada quería darte muchísimas gracias por venir contarnos todo esto tío muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por dejarme aquí contaros un poco cosillas que han pasado si joder y nada chavales pues disfrutad ahora del estreno en exclusiva y esto ha sido grinding reyes y ya ya va 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 música estilo rompe grinding 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 música estilo rompe grinding y yo familia soy torrado presento mi nuevo single verónica espero que lo disfrutéis saludito para grinding radio pain records con la T con la O con la T 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 Es pronto pa' hacerte el amor y tarde pa' no hacértelo márcame tu son con el colchón pa' componértelo hazme tu música entre esta aguda oscuridad armónica y esa boca que invoca la paz crónica Sara digo Mónica me mira como agónica me dice soy Verónica ya veo que tú un cabrón yo culpo a mi memoria improviso alguna historia tampoco creo que sea pa' hacer tragedia corazón después de aquello se cortó la línea telefónica ni me abrió su cama para pedirle perdón pero yo que culpa tengo si tus padres te pusieron ese nombre parecido a tanto seguro a traición así que ya sé por qué estás soltera y por qué esa manera de moverlo así allí fuera la pena la pena es que estás bien buena dijo te perdono si me haces un tema al menos ya podré comer tu piel tu miel orgánica jugando con los hielos pronto se oen la va volcánica un poco de cerveza y otro poco de botánica quiero que olvides esto y que vuelvas a acabar para fónica tú déjame hacerte lo que le hago a la gramática no sé si es un polvo o un concierto de metálica no sé si estás loca o saco yo tu lado oscuro pero Fátima no olvidaré tu nombre más lo juro Sara digo Mónica me mira como agónica me dice soy Verónica ya veo que tú un cabrón yo culpo a mi memoria improviso alguna historia tampoco creo que sea pa' hacer tragedia corazón después de aquello y por todas las líneas telefónicas aquí tienes el tema aquí tienes el tema aquí tienes el tema gracias 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 gracias